Bitcoin desde la zona de máximos estaría ya tomando en estos momentos un retroceso de un 8%, con unos mínimos en un 13%. ¿Y qué es lo que tenemos, señores? Empezamos con el spot. En estos momentos estaríamos observando que desde el spot siguen asumiendo este retroceso. ¿Qué quiere decir? Cada vez que baja el precio, baja el spot, como estamos viendo ahora mismo por pantalla. Es más, el último movimiento que hemos tenido de rebote, podemos observar como prácticamente no se ha comprado desde el apartado spot. Vemos como en todo momento, cuando están vendiendo, incluso aquí no tenían rebote, es recto, tenemos hoy una divergencia bajista, vuelve a bajar y en estos momentos prácticamente no habría subido como habríamos tenido en el rebote. Ahora mismo desde el apartado de spot estamos teniendo las primeras tomas de ganancia, así que mucho cuidado porque no hay divergencias alcistas, no hay nada que nos indique que vayamos a subir rápidamente. Es más, miradlo aquí, aquí teníamos nuestra primera divergencia bajista, mientras que en uno como estamos viendo es caída, rango caída en el spot, en otro caída, rebote caída. Aquí hay menos fuerza de lo que debería de haber. Con ello, y como sabemos por el canal, el spot lo que crea son tendencias y las futuras oportunidades. Mientras que el spot esté tomando ganancias, como estamos viendo ahora por pantalla, o al menos tomándose un descanso de todas las compras que han ocurrido anteriormente, hay que tener una cosa en cuenta. Nos encontramos en un momento de rango o caída, que quiere decir que a partir de ahora la zona de máximos serían los 73.700 dólares y estaremos esperando hacer un rango entre esa zona y la zona de los 59.000 dólares, donde habrían ocurrido los anteriores mínimos. Mientras que no haya divergencias alcistas, o al menos que haya compras en el apartado de spot, lo que tenemos que estar esperando son movimientos de rango o posibles retrocesos hacia la zona de los 60.000 dólares. Porque todo esto está acompañado de algo que, bueno, yo por lo menos no he terminado de entender, y es que Coinbase Premium ahora mismo se encuentra bajista. Recordad, este es el apartado desde donde operan los ETFs, y como hemos visto durante toda la subida, lo que principalmente ha habido han sido compras. Los ETFs han estado comprando y comprando y comprando toda la subida. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Ventas. Quiere decir, en Coinbase Premium, donde están las instituciones, se están observando más ventas que compras. Como ocurría la última vez, cuando salía el ETF de Bitcoin, más o menos por esta zona que estamos viendo aquí por pantalla, y lo que hacía el precio era bajar hasta la zona de mínimos en los 38.500 con todas las ventas, en este caso de Grayscale. ¿Cuál es el problema que estamos viendo aquí, señores? Todo este valle rojo que vemos de ventas era Grayscale vendiendo los Bitcoins que no quería, mientras que los ETFs de Bitcoin, los nuevos, poco a poco iban empezando a acumular nuevos Bitcoins. ¿Qué es lo que ocurre, señores? Que ahora mismo, esto no es Grayscale con tanta fuerza. Y por el otro lado, sabemos que los ETFs siguen y siguen comprando. Entonces, aquí tenemos a Grayscale vendiendo, y aparte, por otro lado, otras instituciones que no conocemos, que han decidido que es buen momento para tomar alguna ganancia. Así que mucho cuidado, y vamos a ver en los próximos días cuánto acaba durando este valle rojo, al igual que la anterior vez, cuando teníamos un valle rojo de este estilo, lo único que vamos a tener es rango o caída. Como hemos hablado, la última vez estábamos en la zona de los 45.000-46.000 dólares, y lo que hacíamos era caer hasta los 38.500 para luego hacer rango en la zona de los 42.000. Prácticamente nos quedábamos haciendo lateralizaciones en la zona media de los 42.000 dólares, mientras que este valle rojo se estaba manteniendo en el precio. Por ahora, acabaríamos de empezar el nuevo valle rojo que estamos viendo por parte de Bitcoin, y como veis, habría empezado en la zona de máximos, en la zona de los 73.000-74.000 dólares, y lo que estaremos esperando es que estemos, a partir de esta zona, todo por debajo de los 74.000 dólares, apreciando rangos o caídas, como ocurrió la anterior vez cuando hacíamos máximos en la zona de los 45.000 dólares, que caíamos y rankeábamos. Exactamente igual. ¿Hasta qué? Hasta que esto empiece a torcerse y tener nuevas compras por el apartado de las instituciones, que en estos momentos estarían tomando sus primeras ganancias. Por el otro lado, observando desde el spot cómo se mueven las diferentes carteras, observamos que prácticamente todos están laterales. Entonces, vemos los tiburones rojos, que han sido los que más importancia han tenido en el mercado, laterales con alguna compra, pero no mucha. Se podría esperar que esta línea roja, señores, sean los ETFs de Bitcoin. ¿Por qué? Porque lo único que hacen es T-WAP, comprar poquito, 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 como si fuese una línea recta en pequeñas cantidades. En estos momentos, como vemos, el fin de semana habría hecho mella, y habrían estado prácticamente todo lateralizando. Por el otro lado, tenemos todas las órdenes, también laterales, tenemos los retails, con una especie de lateralización de ventas, y luego las ballenas más poderosas que tenemos por el mercado, que habrían hecho un sell-off en máximos, en la zona de los 73, 74 mil dólares, habrían prácticamente vendido todos sus activos, y en estos momentos ya se encuentran laterales a partir de los 66 mil dólares. Digámoslo así, la línea morada lo que habría hecho es vender el top, y ahora mismo está viendo a ver qué es lo que acaba ocurriendo. Con ello, estamos observando que desde que estábamos en la zona de máximos, más de una ballena ha estado tomando beneficios. Hemos visto esa línea morada como ha tomado beneficios en esta última bajada. Y no solamente vemos eso, sino que aparte estamos viendo que el apartado de Coinbase Pro, como ya lo sabéis, y aparte estamos viendo que el apartado de Coinbase Pro, como ya sabéis, donde están los institucionales, a partir de la zona de máximos habría puesto a vender, al igual que hacía anteriormente cuando, bueno, exactamente igual empezaba el ETF de Bitcoin. Hacíamos nuevos máximos, podíamos decirlo así, y a partir de entonces las ballenas empezaban a vender hasta que se encontraban con una gran barrera de compras. Recordad que en los 38.500 encontrábamos esa gran barrera de compras que hacía que levantásemos el precio. En estos momentos nos estamos encontrando con exactamente lo mismo, valles rojos de ventas en Coinbase, más las ballenas tomando algún que otro beneficio. Lo que quiere decir que podemos tener, a partir de ahora, rango y caída entre la zona de los 60 mil dólares y los 74 mil dólares. Con esto dicho, ¿qué es lo único bueno, lo único positivo que podemos ver del mercado y que, por lo menos a mí, me hace especial ilusión? Los futuros, señores. En estos momentos podemos observar por pantalla que los futuros, mirarlo aquí, están totalmente neutrales. Estas últimas bajadas durante el fin de semana y finales de la semana, lo que habría ocurrido es que habrían despejado en todo momento este funding rate, ahora mismo encontrándolo totalmente neutral. No hay coins apalancadas, no hay Bitcoin apalancado, etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir, en estos momentos, que lo que tenemos es los futuros totalmente limpios. ¿Qué quiere decir? Que, a partir de ahora, ya no hay por qué bajar el precio para liquidar al aparto de futuros. Ahora mismo ya no hay FOMO desde el aparto de futuros, lo cual es una noticia muy positiva para las próximas semanas. Si desde el spot quieren comprar, que se les pueda acompañar rápidamente. Porque, como hemos dicho al principio, señores, el spot crea las tendencias y los futuros las oportunidades. Si ahora mismo no saben qué hacer desde el spot, nos vamos a quedar laterales. Pero si la próxima semana, o esta misma semana que la acabamos de empezar, el spot empieza a comprar, estamos viendo que los futuros, por el otro lado, nos darían vía libre para acompañarlo con gran fuerza. Porque no hay FOMO y no hay interés en tirar el precio. Con esto, como conclusión, mucho cuidado con lo que pasa en el gráfico. Recordad, estamos ahora mismo en rango. Estábamos ahora mismo iniciando el primer retroceso de Bitcoin. Podemos entender que los máximos se nos habrían quedado en la zona de los 73.500, 73.800 y que es donde se van a quedar durante un tiempo. O al menos, hasta que el spot vuelva a recobrar fuerza. Porque los ETFs de Bitcoin en estos momentos se estarían debilitando. Y lo que estamos viendo es alguna toma de ganancia y, como hemos visto, Coinbase Pro vendiendo. Con lo cual, en algún momento podemos empezar a ver un retroceso a lo largo de las próximas semanas hasta la zona, que debería de empezar ya a crear algo más de interés, que sería este último mechazo liquidatorio que tuvimos hace un par de semanas. ¿Por qué no tenemos que preocuparnos tanto de estas caídas de fin de semana? En este caso, simplemente son por la CME. Y es que, de normal, vosotros ya sabéis, la gente que lleva aquí bastante tiempo, que los gaps que se crean de la CME, cada vez que tenemos un gap, cada vez que el viernes cerramos en un punto, que el viernes cerró aquí, y abrimos en otro muy diferente, puede ser más abajo, puede ser más arriba, se nos acaban creando diferentes gaps, que de normal acaban siendo rellenados. ¿Qué es lo que pasa con los cierres de la CME? ¿Qué es lo que pasa con los gaps? De normal, y a lo largo del tiempo, suelen rellenarse. Pero es verdad que hay veces que no todo se rellena. La gente más experimentada sabe que aunque haya un gap, no significa que se vaya a rellenar. ¿Cuál es el problema de todo esto? Desde que tuvimos los ETFs de Bitcoin, hablando ya de ese enero cuando se aprobaban, el mercado estadounidense ha cogido mucha más fuerza. Ahora los ETFs también se regulan con el horario en el que estamos hablando, de lunes a viernes y el sábado y domingo está cerrado. Y al haber cobrado con esos ETFs de Bitcoin más importancia, lo que estaría pasando es que desde este día, desde que salieron los ETFs, todos y cada uno de los gaps han sido rellenados. Nos podemos ir rápidamente al gráfico de los futuros y ver como cada vez que tenemos un gap, desde que hemos tenido esos últimos movimientos por parte de los ETFs, en todo momento se han rellenado. Ha habido pequeñas caídas posteriores horas o al momento después, como podemos observar, que acaban rellenando todos y cada uno de los gaps que se acaban observando. Esto ha empezado a ocurrir a partir de que el mercado estadounidense cada vez cobra más y más importancia, lo que hace que haya que respetar muchísimo más este tipo de gráficos. Con esto mucho cuidado y sobre todo en el fin de semana usarlo para descansar, como lo usamos aquí en el canal. Que hemos tenido este tipo de momentos de manipulación arriba y abajo, habiendo ocurrido una caída en lo que vamos de fin de semana de un 8%, no debería de exaltar ni asustar a nadie. Es más, pueden llegar a ser incluso oportunidades para ir a cerrar los gaps. Si para el próximo fin de semana queréis que suba un vídeo el domingo, viendo a ver cómo está el cierre, viendo a ver cómo se encuentran los movimientos que se pueden llegar a esperar para el inicio de semana, me lo ponéis por los comentarios y lo vamos teniendo para las próximas veces.